Muy buenas a todos mis queridos amiguitos, bienvenidos al visión, bienvenidos a Balatro, muchas gracias a todos los miembros que están en pantalla en este preciso instante, combustible, verdaderos y únicos patrocinadores y combustible para yectarnos hasta el infinito y más allá, muchas gracias por confiar en este proyecto como siempre les digo, muchas gracias a todos los que pueden dejar su like, sus comentarios amables, momento clave, momento clave, vamos a tratar de llegar a ponerle el sellito negro a todos, no se si estoy para jugar una baraja pintada porque viene bastante. bastante heavy el tema con la baraja pintada y encima si tenés eternos y solamente 4 slots, uff, lo que va a ser la baraja pintada, vamos a darnos tiempo para un momento en que esté mucho más lúcido de luker, ah pará, no nos queda mucho más, hoy estoy por ahí para hacer el primero de la baraja anaglifo, a ver si nos hacemos unas cuantas etiquetitas, vamos a tener con esto, tenemos que después de que rotamos a cada sea jefe y ganamos una etiqueta doble, después es una baraja super estándar, tenemos una baraja con todas las cartas normales, si, de cualquier baraja normal y cuando ganamos a un boss nos llevamos una etiqueta doble acá, fin, ni más ni menos y además una etiqueta doble siga pequeña, podríamos tener 2 comodines ya de 1.5 acá, dale, vamos, el tema es, gano 600, gano 600 en 4 manos, podría ser 5 comodines, tengo un trio, tengo un full, por ejemplo, tiramos un full de entrada, este full va a ser menos de 300, pero me va a dejar 200, 290 y algo, 270, ok, 6, 7, 8, 9, me faltaría un 10, vamos a quitar esto, vamos a quitar este que en realidad está nerfeado, necesitamos escoriar lo mejor que podemos, vamos a tener otro full, este full también nos va a dejar en cerca de 500 y pico, 508, obviamente que ya no podemos, no tenemos más reinas, lo que sí tenemos es más 8 y tenemos más descartes, podemos buscar esos 8 y ahí estaríamos ya, pumba, adentro, ¿no? Eh, hay, 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 hay problem, con las, con las parejas no llego, podríamos quitar este 8, este 10, las K puede ser una posibilidad y puede llegar a aparecer un 7, no, hay muy poco 7, yo voy a sacar todo esto entonces, Ay, salió el 8, no lo puedo creer, podría haber buscado el color también, eh, tenemos para un, uy, está difícil para que haya un diamante más también, eh, que feo que la veo venir, eh, quedan 21 cartas, tiene que salir un diamante y lo veo complicadísimo, que durante dos manos salga un diamante, más cuando pueda jugar una carta alta nerfeada que va a ser 5 puntos nada más, vamos a contar, a ver, Con esto vamos a meter 40 más, son 60 por 220, con este estamos, con esto estamos, no se afulta mucho más, perfecto, perdón, me estoy despertando básicamente, bueno, dos de los próximos comodines policrómicos, vamos con este y vamos con este, van a multiplicar por 1.5 y este además por jugar 4 cartas exactamente, tenemos lo que queremos, podemos bajar o podemos buscarnos otro bufón más, Todavía sigo teniendo una etiqueta doble, eh, porque acabamos de vencer un boss, eh, todas las cartas de figura se convierten en cartas de oro al puntuar o podemos llevarnos este que nos va a dar la parte roja que no tenemos, si, yo sé que este es inusual, todo lo que quieran, pero con este yo lo que voy a tener es azul, rojo, a 3 cartas, bueno, este igual, que polémico, porque este necesita 4 y este es a 3 cartas en realidad, pero bueno, Tenía, tenía, tenía una, un cambio gratuito, no lo tomé, me voy a llevar otro doble comodín de 1.5, me gusta la idea, eh, me gusta la idea, a ver, entonces, si jugamos exactamente 4 cartas, este por ahí me lo puedo quedar, este en algún momento lo voy a quitar, pero es probable que yo necesite ahora jugar sí o sí una de estas, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ponerle 4 fichas a este, y ahora sí vamos a jugar a exactamente 3 cartas, para jugar exactamente 3 cartas probablemente puedo hacer con la jota, estaría bastante bien, las jotas no salen, tengo otra doble pareja, pero que en realidad mucho no me interesa, Ok, vamos con una pareja solo para que me meta un 20 ahí, la verdad que este también es un multiplicador, yo lo debería dejar acá, me acabo de dar cuenta recién, porque teníamos el 1.5, estoy acostumbrado a este, bueno, ven, ahora sí esto está mucho mejor, ¿por qué? Porque este se va, vamos a jugar, o como corresponde, este mete el azul, este mete el rojo y después multiplicar, en realidad me conviene más que sea así la cosa, no, en realidad esto me da igual, ¿no? Este me conviene que siempre esté acá, porque este es el que pone la parte roja, y después, este que me mete 1x3, si la mano además contiene 1 de cada palo, que esto puede llegar a funcionar también, ¿eh? Podríamos, ya que necesitamos escalar esto, podríamos bajar el escalado con este, el tema es que tengo una mano menos por ronda, no sé si me gusta mucho eso, pero ponele, bajamos una vez más el escalado, tenía para rolear, me olvido que tengo para rolear este, me da igual, por ahora vamos a jugar con esto, vamos con la ventana, los diamantes están debilitados, o sea que, igual creo que esto ahora funcionaba, tiene que contener, pero no necesariamente anotar, o sea que mientras contenga estamos bien, Si juego exactamente 4, tengo que jugar un trío, y tiene que contener un diamante, ¿no? Entonces, con esto multiplicaría por 3, de hecho lo tendría que poner acá, ¿no? Y tengo exactamente 4, no tengo doble pareja, that's true, debería jugar la doble pareja, porque jugaré este trío, es más, así directamente estamos perfectos, jugamos exactamente 4, uno de cada palo, este va a multiplicar por 3, y quiero ver eso, a ver, mejoramos esto, mejoro esto, Y multiplica por 3, por más que esté nerfeado, porque eso lo cambiaron, ahora está mucho más op esto, uh, aparte 3 policrómicos, 4 policrómicos, uy, me sale el de las reinas, y no lo voy a jugar, porque las reinas la voy a tener que jugar por esto, no voy a ir por las reinas, lo siento en el alma, eh, vamos a elegir un último como in, eh, perdón, cualquier cosa dije, tenemos una carta de carot, de carot, Esto sería una troleada Esto estaría bastante bien ¿Qué pasa si de repente no juego las reinas? Y vamos con esa de las reinas Porque ya tener esta posibilidad es muy buena Y acá compramos reina Esto la pongo acá adelante Estoy pensando poner una carta de utilidad en el lugar de la reina Y empezamos a tener cartas de tarot a lo loco En cada una de las manos que jugamos Y jugamos por debajo de 4 todo el tiempo No puedo, porque no tengo plata para comprarlo Sale 8 Y este sale 6 Reactiva todas las cartas de fibra jugadas ¿Podría estar mejor que esto? Empezamos a toquetear las manos de póker jugadas Nos da un poco más de azul ¿Se supone que escalaría esto de dos veces? No, ¿no? No, porque esto es por mano, no es por carta Esto estaría bien si tuviéramos por ejemplo el que escala la cantidad de azules No sé qué hacer entre estas dos Pero podríamos jugar a dobles parejas de figuras todo el tiempo Y me olvido de lo de las reinas Sí, creo que voy a hacer eso Tengo más ganas de jugar así que con las reinas Uh, la doble pareja en 3 niveles ¿Qué me contás? Doble pareja en 3 niveles Jugamos Entonces Vamos con esto Reactivamos acá Tenemos esto, tenemos esto Y No tenemos esto porque nos está faltando el diamante O sea, no vamos a multiplicar por 3 Pero igual estamos fuertísimos Ya escalamos esto Escalo acá Igual es cierto que siempre multiplicamos por 1.5 Porque son todos policrómicos Bueno, esto termina siendo mejor en realidad Si descarto la primer carta Una doble pareja Escalamos la doble pareja hasta el infinito Adiós Hola No me conviene cambiarlas Me conviene tener todo equilibrado el mazo Si voy a jugar a doble pareja Y listo Acá mezclo porque sí Poker no quiero Carta de acero podría estar bien Pero bueno No vamos a jugar a eso Vamos a jugar a esto Que es una composición de comodines muy rota Y que me encanta, te digo Tenemos una carta de acero Si las tengo que jugar La voy a jugar ¿Sí? Qué lástima que no tengo para descartar de entrada Una doble pareja Es difícil descartar de entrada una doble pareja Eso también es cierto Tiene que ser el primer descarte Con lo cual podría ser un descarte funcional Podría llegar a ser un descarte funcional Vamos a sacar las cartas nerfiadas Vamos a hacer un descarte medianamente funcional A ver qué tal Bien Descartamos esto entonces No, no voy a descartar el 6 Descarto esto Mejoramos la doble pareja Y menos mal que no descarte el 6 4 exactamente Doble pareja Vuelvo a escalar Tenemos pantaloncito Este si mete el por 3 Bienvenido a 6 Y si no no importa Siempre la doble pareja Va a ser como la La prioridad Nada por aquí Nada por allá Podemos buscar la doble pareja de vuelta Creo que por ahí Buscar ir full planeta Con la doble pareja Podría estar muy bien Carta de tarot Tampoco me va a ayudar demasiado A ver si acá encontramos la doble pareja Lástima Vamos a ir con el poker Por este Tenía justo la plata No tengo un mango Empezamos a tener etiquetas ¿Qué etiqueta me va a convenir? Probablemente alguna de economía Ya a esta altura O comodines negativos Paquetes potenciadores gratis No me interesa Vamos a descartar Esta doble pareja Ya está en llamas Amigo Está en llamas Si jugamos la doble pareja Vamos a hacer un descarte Entonces Vamos a buscar el as Ya lo sacamos Entonces la vamos a quitar Porque tenemos menos posibilidades Y acá en este caso Tengo estas Q Dije que las Q Las voy a jugar Si hace falta Ya estoy muy por encima De lo que necesita Solamente con el escalado La doble pareja Tenemos dos pesitos Vamos Meto un cambio Mirá Hasta me sale Un multi holográfico Etcétera Etcétera Listo Vamos a seguir Renovaciones en tienda En cero Ya tengo De hecho este comodine Lo podría cambiar En algún momento Si necesitara Pero me gusta Que estén todos Así holográficos Vamos a quitar esto Con esto Vamos a hacer este descarte La doble pareja Sigue escalando Y tengo una doble pareja Acá Escalamos este Escalamos este No me hace falta Por ahora El x3 del florero Nada por aquí Nada por allá Creo que voy a seguir ahorrando Meto un cambio Por las dudas Voy a seguir ahorrando Cartas de fibra Boca abajo Perfecto Descartamos esto Escala doble pareja Y encima me da Una doble pareja Acá es espectacular esto Esto me va a dar Otra etiqueta doble Vamos a crear Comodines negativos Claramente A esta altura Es comodines negativos O mucha plata Pareja simple No Podríamos abrir Este pack Que debería estar La doble pareja Acá adentro Estimo Y lo está Perfecto Nivel 13 Cartas de planeta Más seguido No estaría mal No me importa Lo de la plata Porque por ahí Puedo hacer plata Con esto acá Ya hay cartas Bastantes cartas De planeta Igual es verdad Que no necesariamente Y comodines Realmente no voy A cambiar demasiado No está mal esta La voy a canjear Vamos por esta Y aparte Eso tal vez Nos de la posibilidad Ah no Era otro Era otro Iba a decir Para que tengamos Acá la doble pareja Si conseguimos Tener acá La carta de doble pareja Con el voucher Que activaba eso Espectacular Renovar el jefe Dos veces ¿Te imaginas? Mirá Comodines negativos Vamos con dos Comodines negativos Vamos a sacar La doble pareja Más baja Perfecto Como me está saliendo Todo encima Claramente Era una build De doble pareja La que había que hacer acá 100% A ver ¿Cómo venimos? De dos No bueno Está bien Tres Nueves Cualquiera de estos Podría ser también Pero bueno Vamos a buscar los altos ¿No? Listo Chao Si me da igual Tener en el mazo En este momento Cartas de acero Y todo eso Igual todavía Los números Tampoco son tan prometedores ¿No? Este multi Está bien Podríamos Cambiarlo Por este Porque tendríamos Un más diez Ayudando acá Por ejemplo Y después tendríamos Un por tres Asegurado En la última mano De la ronda Teniendo en cuenta Tenemos solamente Tres manos Podríamos cambiarlo Por el Por el payasito este Me daría un más diez Por un uno Es verdad que Empezó a perder El uno punto cinco Que estamos teniendo acá De secuencia Eso me Me molesta un poco El comodín Quemado Igual me va a seguir Escalando la doble pareja Y el escalado Que voy a tener Va a ser brutal Tengo mis dudas Con esto Podemos llegar a conseguir Algo mejor Ah igual Tengo dos pesos Nada más No sé ni que estoy hablando Siguiente ronda Ok Omitimos acá Vamos a tener Tres comodines negativos El comodines negativo Más la doble etiqueta Que los copia Acá debería jugar Vamos a jugar Una mano Bastante fea Aunque va a ser Por mano de descarte Así que por ahí Puedo jugar esta pareja Debería escalar la pareja También eh Ahora que estoy pensando Ok Esto es La doble pareja Para descartar Entonces acá Me la tengo que jugar De otra forma Que igual voy a hacer Un descarte Entonces ponele Que hago esto Vamos a ver Si me sale algo De acá Tengo tres manos Igual nada más No podemos joder tanto De ultima Las descartamos No sé si puedo Descartar realmente Una mano ahora Pero bueno Lo vamos a hacer Tengo algo más Para descartar Seis y ocho No está bien Los vamos a dejar Descartamos Y escalamos Tenemos Unos dos Ahí La Q La debería descartar Que más Tendría que descartar La Q seguro Bueno Y después el resto Cualquiera en realidad Vamos a hacer esto así Y ahí jugamos La doble pareja Y le deberíamos ganar Al ojo Esto está en 16 Esto está en 36 Perfecto Se van a venir Tres comodines Además de que tengo Una etiqueta doble Para el próximo Ah Bueno Tengo los cambios gratis Espectacular eso Esto no me interesa Aunque podría ser Pero bueno Ok Acá viene un negativo Esto es buenísimo Estamos en un más 18 Que lo vamos a poner Acá adelante Este Este me da fichas azules Que no estaría mal Pero bueno Vamos a seguir guardando Esos comodines O voy a buscar El comodín negativo acá Lo voy a buscar acá Con este 5 Es verdad que podrían Venirme gratis después Y no viene un boss Ahora Van a poder llegar Naturalmente Después los otros Dos comodines ¿No? Sí Esto está bueno No Esto si me diera la plata Sí Pero no Vamos a seguir jugando Vamos a quitar esto Vamos a buscar El doble K Y J Y Aces Estamos bien Y los 10 Están bien Así que vamos a quitar Estos Entonces Ok Ahí tenemos La doble Tenemos full Pero ya no nos interesa Obviamente Teniendo en cuenta Lo escaladísimo Que tenemos La doble pareja Ok Tenemos el de tarot Que usé muy poco Y tenemos salpicadura Y tenemos salpicadura Que era ideal Con este Pero bueno Ya Este igual Ya está Ya no es lo mismo Que antes Bueno Nos vamos a llevar Los dos Igual de todas maneras Este Es rojo Así que lo llevamos Acá adelante Este Lo vamos a poner Por acá Es verdad Que ahora Por ahí Me interesa Alguna carta de tarot Sobre todo Si es la de los Planetas Los planetas No hay El ermitaño Me llevaría A 10 pesos Y podría comprar La otra carta de tarot Porque realmente El resto En mucho No me interesa Abro la otra Carta de tarot Así por lo menos Tenemos dos puntitos Más ahí Carta de la muerte Tenemos para un Comodín más Que no me interesa En carta de la muerte Tampoco Me interesa Voy a jugar Carta mágica Que me puede Llarar plata Y ya tenemos Tres puntos Ahí en el tarot Meto una mezcla Mira vos Esta no me sale Casi nunca El permiso Para conducir Bueno Vamos a jugar Paquete de bufones La verdad Que no me interesa Y sería doble Pero no me interesa Abrir ese paquete De bufones Acá tenemos La doble Para quitar Y tenemos La doble Para jugar Excelente Cuando salen Así las manos Bienvenido sea Solamente tengo Que tener en cuenta Que si necesito Un pucho más Jugar la doble Pareja Con uno De cada palo Ah Saben que estoy Pensando Ahora fuertemente Que en realidad Lo que si me conviene Es el lovers Los amantes Me conviene Los amantes Si me conviene Porque puedo jugar Dobles parejas Que me activen El florero Eso si Puede estar bien A ver si me sale De casualidad La doble pareja Acá adentro Te agradezco Un montón En 17 Tenía la doble pareja Aúcar En este momento Mezclamos La de los lovers Si me interesaría Por ahí podemos ir A buscar esas cartas De tarot Sobre todo Si hay un paquete Ahí Por ahí hacemos Un paquete doble Esto no me gusta Esto no me gusta Vamos a jugar Esto No se que será Esto A ver Me da intriga Era un 5 Ok Si o si No tenía No tengo Ni una pareja Ni una doble Mirá Lo que estoy escalando Claro Porque ya tenemos Una base 20 Más 3 Más 24 Con este Claro Por la cantidad De comunes Que fui Incorporando Más los 44 Que ya tenemos Igual este Está escalando A medio pelo De escala Es probable Que acá No encuentre La doble pareja Y que me convenga Buscarla Igual de todas maneras Porque no voy a tenerla Para descartar Porque lo voy a buscar Con descarte Porque si juego Cualquier cosa Esta Ya paso Entonces Acá vamos a descartar Carta alta Que va a ser Como nuestro Segundo Descarte A escalar Vamos a descartar Esto Y vamos a jugar Hay poker Mirá Vamos a jugar Esto ¿Por qué? Porque quiero Seguir escalando Esto Y esto Bueno con el poker Hubiera escalado Este pero no Este Otra etiqueta Vamos a ver Que nos sale En esta En esta vuelta Una ranura más Podría estar bien Vamos a abrir Los dos paquetes celestiales A ver si nos toca A doble pareja No pero Carta simple Me interesa Y no salió Que lástima El trío dentro de todo Está dentro de No está dentro de nada No está dentro de nada El trío El trío no me sirve para nada Mezclamos Tengo carta de la muerte Tengo supernova La supernova Estaría bien De hecho En el lugar del comodín quemado Que por ahí ya no nos conviene Tanto hacer ese Ese descarte La supernova Nos daría Un más trece Convertirá automáticamente La doble pareja En un tres sesenta Más treinta y dos Es una bestialidad De escalado Y el comodín quemado Lo dejamos ya de lado Aunque podemos Seguir escalándolo todavía Por ahí lo podemos Seguir escalando Ok Nos sale Con esto tendríamos Un montón de cartas en mano De hecho Muchísimas cartas en mano Pero Lo podemos guardar Para más adelante Uf Acá No sé qué hacer Acá voy a jugar Como carta alta Esta Q A ver si me da plata Y vamos a ver Si encontramos Un descarte Ya el comodín quemado No lo estoy viendo Muy bien Ah bueno Ganamos con carta alta Así directamente Ok perfecto No puedo aprovechar El comodín quemado Así La pareja La podríamos subir Bueno esto Vamos a abrir Un par de cartas De tarot Nos interesa El lovers Y el lovers De repente No aparece No me interesa Cambiar A un mismo palo Todo De ninguna manera Vamos con las J Mejoradas No me interesa Quitar cartas Porque quitaría El equilibrio Para las doble parejas Recuerden que hasta Un par de dos Me sirven Y acá tenemos Un lovers El lovers Este Me interesa Y lo vamos a jugar Tengo un cambio gratis Y cero peso También Vamos a jugar No me interesan Los comodines raros Vamos con la doble A quitarla Sube a 19 Vamos a quitar Esto de acá Y vamos con esto Pum Adentro 2,28 6 pesitos Estamos jugando Sin plata Prácticamente Vos No sos parte De mi bill Carta de la muerte No me interesa Excepto que hubiera sido El as Que lo hubiera cambiado Ese as Por otro as Por ejemplo Este Pero bueno Vamos con la carta de oro Entonces Porque no me interesa Tampoco cambiar de palo Nada Meto un cambio Tengo la pareja Ahí me da un poco igual Siguiente Ok Tenemos una doble Y nerfeada Así que lo sacamos Perfecto Y acá no tengo nada Tengo un doble 6 Ponele Vamos a quitar Las cartas nerfeadas Vamos a quitar Las cartas Nerfeadas Ahí tenemos La doble Mejorado 26 Están 60 fichas Que bajo Claro Lo que pasa Que ganamos Tenemos una build Tan fuerte Que no jugamos Muchas manos De dobles parejas En una misma ronda Entonces El escalado Está bastante Pobre De estos dos Ok Dos packs Espectrales Bueno Vamos con esto Bueno Bueno Me quitó una Q Me devolvió una Q Me dio 2K Ahora lo que tenemos Es muchas K Tenemos 8K Y después un mazo equilibrado Un paquete celestial Si hubiéramos tenido El voucher Entre paréntesis Ah pensé que no tenía ningún voucher Si tenemos vouchers Este Voy creo que a acumular Una más de todo esto Y ver que me sale En la próxima ronda Que es la de la ronda 8 Porque yo acá igual Podría abrir un montón De paquetes celestiales Y es cierto que podría Escalar muchísimo más La doble pareja Y eso me permitiría Probablemente el comodín quemado Dejarlo de lado Para hacer un espacio Para otro multiplicador Cualquiera Estaría abriendo Concretamente 4 paquetes consecutivos De etiquetas de oro De etiquetas de oro De etiquetas de De cartas de planeta Potenciadores de planeta Y podría sacar Dos de cada uno Si no aparece Podría tener Potencialmente Cuatro niveles más De la doble pareja No sé si estaría tan mal Esto Pero bueno Tampoco me emociona demasiado Vamos a guardar Las etiquetas Vamos a quitar esto Y escalamos ¿Qué era lo que había jugado? Nueve Dos Tres Nueves Tengo Ponle que saco Todo esto ahora Ok Va la doble Esta multiplica Por el tres Del florero encima Con el tres Del florero Tengo seis Setenta y uno Que ya sabemos Que es mucho más Que lo que requiere El boss Excepto que venga El muro No Tantos Como en holográfico No me interesa Porque no sé Donde los voy a meter Vamos a quitar esto Ok Vamos a sacar esto No hay doble Ahora sí Con carta de oro Esto me sirve Esto me sirve mucho Para florero En realidad Ahora que estoy pensando Con una sola carta De lovers Que cuenta Para todos los palos Ya debería funcionar Con una sola carta De lovers Que tenga Esto ya se debería Activar ¿Verdad? Porque cuenta Para todos los palos Esa carta Solo esa carta ¿No? Parece que tiene sentido Lo que digo Ok Vamos con la pareja simple Bastante flojo El paquete El tema es que No me asegura El paquete Tener la carta Que yo necesito Vamos con un emperador Porque no quiero Quitar cartas Carta de la muerte Podría ser el as Que necesito Esto de ninguna manera Lo voy a usar Acá está la doble pareja Bienvenida sea 23 Siguiente Ok Vamos a sacar esto Y ya tenemos Para jugar No me conviene Jugar eso Por ahí Me convenga Hacer algo Medio chancho Acá En realidad Me conviene Mucho más Hacerlo con el as Y lo voy a esperar Ese as Ah no voy a andar Con mucha vuelta No me importa la plata Es violentísimo El escalado Que tenemos Del planeta De Urano Tengo 4 etiquetas dobles Uff 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 24 Tenemos la doble pareja Bueno Se va Se va El comodín quemado Esto Podemos Tomarlo después Se va El comodín quemado La pregunta es Que es lo que yo quiero Escalar Ahora O sea Voy a comprar este Y este Copia la habilidad Del comodín De la derecha ¿Cuál es el que más Me conviene copiar? 24 32 Fichas azules Lo que pasa es que El escalado de fichas azules Es 480 Es muy bueno Prefiero la parte roja Este realmente Lo podríamos haber cambiado En cualquier momento ¿Esto copia también El policrómico? ¿O copia solo la habilidad? Esto es incompatible ¿Verdad? Sí, claro Porque ¿Cómo haces Para tener Dos Cosos? Para los pantalones Estoy con el 32 Pero quiero ver Si copia el 1.5 Porque si copia el 1.5 Si no Obviamente que lo mejor Es esto Si activo la carta Porque con esto Hago el por 3 Por 3 Y listo No hay mucha más vuelta Pero Quiero ver si copia el 1.5 Porque con esto Hago el 32 Más el 1.5 También Eso estaría Bastante bien Bueno, ya no tengo La necesidad De descarte De la primera ronda Vino el contenedor Violeta Igual Mirá, sí Totalmente Yo pensé Que el contenedor Violeta Estaba en 850 Pero es cierto Que estoy En ficha roja No tengo ni idea Que hacer con esto Probablemente No lo vaya a gastar En ninguna De estas etiquetas Que están acá Ya no tengo que hacer El primer descarte Esto es algo Que me interesa Y es algo Que me gustaría Probar también A ver si activa esto Y de paso Vamos ahí Yo estoy casi seguro Acá por ejemplo Me está faltando Corazones Estoy casi seguro Que esto lo active igual A ver Vamos a probarlo Lo activa por carta Con tener una sola Carta versátil Esto está Mucho mejor Ahora El florero Está muy bien Bueno en realidad Siempre tendría que haber Funcionado así También Este era ideal También Pero ahora no va a suceder Y más con este Yo podría jugar Una doble pareja Y lo escalo dos veces Yo lo podría jugar Igual Lo podría traer Al comodín Este juego Con el Con el plano Con la posibilidad De que me vuelva a escalar Todo Y quito este Y tengo un 1.5 menos Igual el 1.5 Este vale un montón Pero no estaría mal Vender este Para comprar este Y escalar Cuanto estoy Igual tampoco me faltan Demasiadas ciegas Esa es la realidad Tengo una ciega más acá Y después tengo la de 300 Ya Igual la de 300 Tendrá que llegar fácil Y escalamos Todo lo que pueda La doble pareja Porque Igual este después Por ahí lo puedo poner Al lado de este Y que me salga USA Y listo Lo voy a hacer Tengo ganas Hacerlo lo hago Copia el comodín De la derecha Y después si no hago esto Ting Y chao Estamos 34 76 Estamos bien Metemos acá Tenemos todavía 4 etiquetas dobles Acá no tengo La pareja todavía Así que vamos a buscarla Ok Ahora si la tenemos No va a usar este Pero me da igual Con esto tengo la posibilidad De tener dos veces esto A ver Si Funcionó Funcionó dos veces Las dos veces Funcionó 223 Nos lleva a los 300 Pero es verdad Que tampoco Multipliqué por 3 acá Ni con este tampoco Podría buscar esto Y me aseguro Y después Ese es el que te da La posibilidad De tener acá El urano acá arriba No, también No necesité plata Si no me dan cuenta Que no necesité plata Bueno Vamos a ver Que hacemos acá Me la juego Para jugar Una vez Esto así Y después buscamos Con los otros Descartes La doble pareja O ganamos directamente Y no hacemos lío Porque estoy poniendo El comodín acá Si O sea que estoy yendo Por el escalado De la doble pareja Vamos con el escalado De la doble pareja Aumentó de nivel Una vez El otro no Esto no va a ser suficiente Pero claro Pero estamos muy fuertes De todas maneras Vamos a buscar Vamos a buscar Las J Y las Q Esta acá La podríamos dejar De lado Aunque no Porque es cierto Que tenía un montón De cas Bueno Listo Tengo la doble pareja De hecho No juego esto Juego esto Y ya sabiendo Que voy a llegar Vamos a dejarlo así Acá No hay No hay florero Yo lo que necesito Es más cartas Versátiles Esa sería la clave Para poder tener El por tres Del florero Prácticamente De cualquier De cualquier forma Ya es muy divertido La baraja esta La naelifo Está rotísima Amigo Es una baraja Muy rota Porque yo no la usé Para economía Por ejemplo Tuve una build Donde nunca tuve plata Y la usé Para todos comodines Y tenés Los comodines negativos La podés usar Para abrir paquetes Si querés Ahora acá Me tengo asegurado La doble pareja Todo el tiempo Puedo seguir escalando La doble pareja Ahí Tengo 29 La doble pareja 580 Fichas Azules De entrada Mete Entonces La verdad Que es bastante redundante Agregar 88 Sobre Sobre unas 580 Que tenés Agregar 88 Es medio Este Este dentro de todo Está bien Esto es 40 Y este igualmente Esto lo que tiene Es que tiene Los 1.5 Bueno acá en el arcano Buscamos la versátil Por sobre todas las cosas Esto es urano Y te diría Que por lo que hay acá Voy por urano Es más No sé si no lo dejaría ahí No necesitaría el otro voucher Que no está todavía Y anda a saber si te toca Ya no tengo los cambios gratis Me da absolutamente igual Omito Me dan 29 pesos Con esto me lleno de plata Ah Me sale la extra La silla extra grande Como vos Y ahora me sale el muro Es espectacular Esto me daría 30 Tampoco es la mejor plata Del mundo Esta O sea Me daría 3 Por 1 2 3 4 5 5 por 3 5 por 3 Es 15 O sea que serían 150 pesos Serían nada más esto No Muchos más No, no No voy a usarlo para esto Y aparte ¿Para qué quiero la plata? Quisiera tener Todos comodios negativos Si lo logro conseguir Vamos a darle Por lo menos Una vuelta más A esto Vamos a sacar esto Ahora estoy pensando Potencialmente En sacar estas cartas De acá Pero bueno Por ahora Lo siempre Lo voy a dejar Este al lado Aumentó dos niveles Es espectacular Están saliendo Me encima Los porcentajes Tienen un 25% De chances Tienen lo mismo Que tiene la rueda De la fortuna Supuestamente Yo acá Lo que necesito Es la etiqueta Esa que me hace Multiplicar Pongo unos uranos Acá arriba Y nos volvemos Loco Feucho Salió esto Eh No tengo plata Para esto Agrega un vale En la siguiente tienda ¿Puedes tener con esto? Para Si ajugas esto ¿Tenés todos los vales En la tienda? ¿Y cómo aparecen? Esto sería una Esto sería bastante bizarro Lo que pasa Es decir que no tengo plata Para comprarlos Pero si las tuviera Haría esto Y compras todos los vales Del juego Y te tienen que aparecer Literalmente con esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis vales Te tienen que aparecer La próxima tienda No, pero debe tener Un límite hasta de dos Para mí no hay espacio O sea Esto deben quedar pendientes acá No te puede aparecer Seis vales en una sola tienda Sería una locura La verdad que podría haber buscado Otra Otra acá ¿No? Pero no tenía ganas Tengo ocho reyes Lo que pasa es que la doble pareja Te gasta demasiadas cartas en mano Yo estoy Tengo que jugar doble pareja Y para la doble pareja Son cuatro cartas en mano Más que tengo una mano de ocho Puedo jugar hasta cuatro reyes Que metan el 1.5 Está bien Cuatro reyes con el 1.5 Son en definitiva Igual no es fácil Armar esa build No es No, no, no No es fácil Me interesa más Por ahí seguir por este lado Yo sé que es un rey Que está derrotísimo Y todo lo que quieran Pero me interesa más Seguir a ver hasta dónde Puedo escalar la doble pareja Y después comprar un montón De comedias negativas Que no me sirvan para nada Voy a seguir por ese lado No voy a ir por acá Aunque tengo ocho reyes Y todo lo que quiera Emperador, ¿no? Esto por ahí me termina Me terminan convenciendo con este Ok Me salió esta carta Y me tenté demasiado No podía decirle que no es Siga extra grande Por ahí los 6 No los podemos quedar No me van a salir los reyes No, de niña casualidad El as me lo podría quedar Ahí apareció la primer K Uy, salieron todos los 6 Que podían salir, eh Muy bien Ahí compliqué la vida Dame esto Ponelo así Volvió a salir 6 ¿Cuántos 6 tengo En la baraja completa? ¿Cuatro? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos 6 salieron? ¿Salieron? Ah, porque esto los había guardado Esto no lo descarté Perdón Descartar esto 2-6 Chau Vamos a jugar esto Ah, tengo Idealmente Sería que los juegue con otro ¿No? Ah, estos 7 Claro Bueno, tengo una Q ahí Que también va a multiplicar Ya fue No puedo hacer lío Me queda una sola mano Es medio difícil Ven con la doble pareja Jugar a esto Esto no se juega Con doble pareja La cantidad de etiquetas Que estoy acumulando Es brutal Dame nomás de esto No tengo un mango, eh Una ranura más No hubiera estado mal igual, eh Oh, y esto de los colores Me está muy bien dolorco con eso 7 Mejorados No tengo para el otro paquete No me interesa Ninguna etiqueta de estas Voy a estar difícil Acá no todo es cartes, eh Ojo con eso 8 cartas en manos Es muy duro Bueno, tengo los reyes Por suerte Vamos a sacar esto de acá Vamos a sacar esto de acá No me queda otra Esto, ni siquiera esto Es bueno acá Ni siquiera es bueno esto acá Pero bueno Vamos con esto Y con el rey ese que hay Tendría que achiscar Mucho más el mazo Tendría que empezar A jugar cartas de la muerte Necesitaría muchas más cartas De tarot Es cierto Acá igual Si tengo un paquete de tarot Por ahí los juego Y abro 800 paquetes de tarot Esta es una buena carta Para esto, por ejemplo Si me sale Para abrir paquete de tarot Los abro con esto Estos son lovers Vamos a primero Bueno, los 7 podrían ser Porque tengo varios Estaban medio así loquitos Esos 7 Vos vas a ser lovers Necesito muchas más cartas en mano Como verán ¿No? Vamos a jugar esto Ven es que es difícil Terminar jugando reyes Y las cus Al tener cartas versátiles Esto multiplica Conviene mucho más Hacer esto En realidad Pero bueno Sigo buscando Los reyes Fortalecer cartas No Abrir estos paquetes Si Esto me asegura Abrir el otro No me conviene Porque sale caro Bueno Pero tengo igualmente Si o si Una doble pareja más Pero cuánto más Me puede dar La linealidad de esto Un puchito ¿Qué me va a dar? 10 20 más De azules Y 2 más de rojas Ya no me conviene Gastar plata en eso No tengo descartes Acá tengo que meter un millón Esto Activaría esto ¿Verdad? Por más Por más que sea Carta alta Porque ya es Jugada Si la mano De póker Contiene una Carta de diamantes Es la mano De póker Jugada esta A ver Pungi Bueno Esperá que tengo Pará Tengo 3 reyes Me conviene Dejarlo ahí Creo que este Por 3 Se va a ejecutar Y esto va a ser Una buena mano A pesar de Sea carta alta Ah Yo prácticamente Tengo salpicadura También O sea Lo tengo asegurado No voy a poder saberlo Porque tengo salpicadura Me he olvidado Que tenía salpicadura Esto es un problema Verdaderamente Esto es un problema Necesito un acusio Si amigo Porque la carta alta No la tengo subida Eso es un Problem Pierdo muchas Cas Esto No activa Esto Excepto que juegue Esto Ahí si Ah no Que me falta Esto Trebol Ahora si Porque todo anota Me estoy olvidando Que tengo la salpicadura Siempre tendré que jugar A ver Al jugar 5 cartas No activa esto Esto si se activa Esto no Pero me da absolutamente igual Los reyes Me dan 1.5 1.5 Me conviene mucho más Acá Porque esto voy a hacer El por 3 ¿Verdad? Igual no sé si voy a llegar A ver Si llegué Por lejos Esto con salpicadura Está absolutamente roto Y con carta versátil También Me he olvidado Que tenía salpicadura Tengo 24 pesitos Encima ahora Voucher de renovaciones Me interesa Es lo más mínimo Abrí un paquete Demasiado grande Tontamente Porque gasté más plata Y no me hacía falta Acá tengo lovers Así que vamos a tomarlo Las K no las quiero jugar La Q esta Está potenciada Pero que por ahí Me serviría para otra cosa Pareja de 10 Total igual Pareja de Q De 10 Es lo mismo Vamos con el 10 Y la Q la dejamos Con el potenciador Ponele Vamos con lovers Le sacamos el potenciador ¿Ese cuánto tiene? 16 tarots Usted nada más Siguiente Uy voy a abrir Paquetes espectrales Si meto 7.200.000 Si meto 7 millones Si Si no No Demasiadas J Too much J S10 Me activaría esto Me queda un solo Descartes 7 millones Estoy re jodido Voy a tener que jugar esto Si o si Este va a tener que estar acá Y no hay chance Porque no tengo diamantes Excepto que juegue esta carta Una carta Ah es verdad Con salpicadura Una carta versátil Te asegura Te asegura La ejecución de esto Ok Esto es lo mejor Que puedo hacer En este momento No 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 lo ejecutó ¿Por qué no lo ejecutó? Si había una carta versátil Y tengo salpicadura Que raro Que estuvo eso Que raro Esto Esto sirve Ah no Porque esto es full Perdón Acá no me conviene Es trebol Ah si Trebol pica No Tendría que jugar este En vez de este Y ahora si Ahora si Podría haber puesto Una carta más igual 4 millones Que cagada Lo anterior Porque ahora estoy jodido En serio Que lástima No llegué a poner Todas estas etiquetas Me las tengo que meter En el traste Iba a ser con un pack espectral Iba a ser un escándalo Con todos estos packs espectrales Una lástima Pero bueno Es lo que hay Tendría que jugar Entonces así Y tendría que jugar así No sé si esto Mete un multiplicador O no ahí Me da igual Metemos Todas las cartas Que podemos Y listo Bueno lo más importante De todos Damas y caballeros Es que es muy divertida Es extremadamente divertida Esa baraja Puede ser que te metas Las etiquetas dobles En donde quepan Pero lo más importante De todo Es que ya le pusimos El punto rojo A esa baraja Ya la sacamos De punto blanco O sea que nos está quedando Punto verde Y punto negro acá Nos está quedando Punto negro acá Que va a ser muy difícil Eso lo debe ser La próxima seguramente Y tenemos para Y acá esta la tendremos Jugar Esta probablemente Es la próxima que juegue Y acá para atrás Tenemos todo en punto negro Mínimo Estamos muy cerca ya De poner todo en punto negro Muy pero muy cerca Después obviamente Va a ser otra historia De poner el punto en el azul El púrpura violeta No me acuerdo Como se llama Morado Naranja Oro Pero ya estás A cuatro en cada una Estás a cuatro en cada una De las que faltan Después en algún momento Yo estoy muy cerca también Con la baraja negra ¿Dónde está la negra? La pasé por alto Estoy muy cerca del dorado Tendremos que probarlo Eso también Ok Interesantísimo Che muy buenos Los comodines legendarios Los tres comodines legendarios Que tienen el juego Los únicos tres comodines legendarios Que tienen el juego La verdad Muy buenos Esto no sé que será No sé No me van a salir nunca Que barbaridad Que los dos legendarios Que faltan No me salgan nunca Una barbaridad Bueno damas y caballeros Nos vemos la próxima Adiós Adiós Adiós